Cala 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 En un secuestro sensacional pescaron a una fulana que era su prano internacional Y cuando la policía dio con el cita al criminal resulta que era un amigo que ya le estaba por liquidar Cala 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 calavera si quiere bailar fumiambas para mover la cadera Cala 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 calavera si quiere bailar fumiambas para mover la cadera Nos fuimos a ver a Neva allá por Barra la Navidad al fin estábamos solos para mis planes eran ideal Y luego cayó su mamá yo no sé cómo se va a enterar para si le dio su dono ahora la suegra quiere embriagar Cala 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 calavera si quiere bailar fumiambas para mover la cadera Cala 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 calavera si alguien quiere llorar que se lo lleven pa' fuera Cala cala calavera si alguien quiere bailar fumiambas para eso Cala calavero si� på example Yo tengo un primo cantante que una cita le conseguí con un agente importante en una plaza de por ahí, le dije muy elegante, debes entrar para ilusionar, figúrense mi primito de traje blanco en aquel hogar, cala, 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 calavera, si quieres bailar cumbiambas para mover la cadera, cala, 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 calavera, si quieres bailar cumbiambas para mover la cadera,